El Rafaelito Becker Racing En el carro izquierdo Michael Duval De aquí en el medio también El 70 Y está En talla papá Here we go Luis from the air Raffalito Racing You're going to be lost here sir Let's go for a break up video 6.48 215 millas por hora En clase casco Luisito avanza La próxima ronda 6.71 En el carro izquierdo Hey everybody We have a Raffalito Racing Like down We got 6.72 A run like a wrecking car But now it could be enough The old time it 2.12 1.06 Checking my radio Checking my radio Checking my radio 6.86 Paraguino Black Diamond Performance Avanza la próxima ronda Here we go Richie Campo Here we go Richie Campo The Raffalito Racing The Raffalito Racing The Raffalito Racing So they found it in the US Like US has this engine In the late 70's And a On a The Bидs The number 16 qualifier Goes to round 2 With a 6.62 193 Para Aiden Racing, mi gente, Richie Campos logra los Busters. Poderoso, poderoso el Burnout para el Karma Racer. Esto va la cosa a contar. La mecánica. 8 performance. La mecánica de los dos amigos más rápidos del planeta. El Karma. Faster. Auto Scores. En la Gol de Tron. En Orlando, papá. Lo logra con 1.02 en los 60. 4.09 en los 80. 177 millas por hora para Psiki Tracking. En el proyecto del Karma. Vamos a buscar. La mecánica de los dos más rápidos del planeta. Felicidades Moncho. Felicidades Psiki Tracking. Vamos a ir. 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 Scott Bitzer, el campeonato de la track en Maranash Raceway, va a ganar un golpe de golpe en R2. Los próximos, los motores, mi gente. Tuvimos que traer un psiquiatra para llegar con esa gente, porque están locos, los motores. Estamos gustando. I love you, maestro. Radio vs Monified. Oh, I like this one. James, there it is Andy Dancer. ¡Gracias! ...unfortunate man, David Meredith Civic, has always won the lottery here, always enjoyed seeing it, fortunately second round, but we always love Andy Manson. ...unfortunate man, David, this is working out for Andy's autumn semi-finals, he had that to race anybody today, 409-180. They're in the middle. ...105, short time. Guillo Mejías, they're in the control of the Black Diamond, dad. The control of the New Sailor Supply, on the right side. For the informants, Don Guillo Mejías, Black Diamond Racing. Let's go, let's go, let's go! El Carman, on the left side. Carlos Olivo. Ziki, on the controls. El Encuentro de Rotor versus Pistón. ¿Cuántos van a los rotores? ¡Ey! 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 ¡Cuántos van a los pistones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, callao! ¡Ey! 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 Viene, vamos arriba. Here it is now, some motorsports on board. Charmolichis, the keeper of the hand, their Carlos Anduvio. Adelante, papá, para que el de atrás no se ponga con mierda. Viene, vamos arriba. El Carman, papá, Well, I think he's going to run a 259 for Carman, a low-go. El Carman, papá, 4,11 en el octavo a 174 millas por hora arriba a 2, 6, 3... No, 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 no. No, 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 no.